La 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 Quédate aquí conmigo ¿Qué es lo que si no despierto? Si no me vale ningún motivo Si no consigo asimilar lo que siento Será que me pillo desprevenido O sea, ¿sabes bien mirar lo mismo? Si no resiento ser el elegido Si cada uno pone su granito ¿Qué hacemos? ¿Eso es lo que no es conocido? Acabarás por convencerme Pero estoy mejor dormido Cuando explota la tormenta Se confunda el mequino Pero no puedo quedarte en mi mano caer No quiero seguir mi camino No puedo dejar de perderte No quiero ser por lo que no es No puedo quedarte marita mío No quiero matarme a dejarme correr No quiero elegir mi destino No puedo quedarte en mi alma caer No quiero seguir mi camino No puedo dejar de perderte No quiero ser por lo que no es No quiero ser por lo que no es Gracias.